En dos o tres días, como máximo, los vecinos de San Juan del Urigancho podrán contar con agua potable. Así lo informó el ministro del Interior, Carlos Morán. Desde la zona afectada por un aniego, dio a conocer los trabajos realizados por CERPA. Lo que les pido es que al pueblo de San Juan del Urigancho tener un poco más de paciencia. Dos, tres días como máximo y ya podrán tener agua. De eso pueden estar casi seguros. Hay que entender que el problema se ha presentado cerca a la estación Pirámide del Sol, donde hay cimientos, hay también conexiones eléctricas, hay algunos aspectos que dificultan, pero que ya han sido superados. Los beneficios que reciben las personas que han sido afectadas ya se viene pagando. Yo tengo entendido que ya hay entre cuatro y seis familias que ya están recibiendo el cheque que le corresponde. Pero acá no solamente se le va a reconocer la pérdida de sus enseres, se le va a reconocer también, aparte de la pérdida de los enseres de la vivienda, se le va a reconocer los daños causados a la propia vivienda y a la estructura. CEDAPAL ha contratado a una empresa muy grande también para que haga un tratamiento no solamente a las viviendas, sino también a las veredas, a las calles, a los parques, a los jardines. O sea, va a ser una especie de limpieza integral en varios temas. Y dentro de eso también está la reparación de las calles que han sufrido hundimientos o que han sido dañadas por efecto de este aniego.